Buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues una semana más vamos a trabajar un dictado que os hemos preparado. En primer lugar, tenéis que estar bien sentados en posición de trabajo y con el material necesario al lado. En este caso, un lápiz de grafito, un lápiz rojo y una goma de borrar, por si tenemos que borrar algo. Antes de empezar, vamos a recordar cómo hay que trabajar el dictado. En primer lugar, yo os voy a leer el dictado entero y vosotros no tenéis que escribir nada, solamente escuchar con atención. En segundo lugar, tenéis que escribir el dictado. Yo lo voy a dictar despacito, poco a poco, y si tenéis alguna duda, no pasa nada, dejáis un hueco en blanco para que luego, cuando repasemos el dictado, podáis escribir la palabra que hemos dejado en blanco o corregir algún error que veamos. ¿Vale, chicos? Y ya por último, el cuarto paso es el más divertido y el que más mola porque nos vamos a convertir en profes y vamos a corregir nuestro propio dictado con un lápiz de color verde. ¿Vale, chicos? Antes de empezar, quiero que tengáis la hoja de cuadros graduada, escribimos el nombre, la fecha corta y de título dictado. Que no se nos olvide. ¿Ya lo tenéis? ¡Ah! Se me olvidaba. El lápiz rojo... ¿Para qué sirve el lápiz rojo, chicos? Para escribir las palabras con mayúscula, ¿vale? La primera letra con mayúscula. ¿Y para qué más? Y para escribir los signos de puntuación. En este caso, los puntos, interrogaciones, exclamaciones... ¿Vale, chicos? Pues venga. Vamos a empezar. Voy a leer el dictado entero y vosotros solamente escuchar con atención. Ramón viajará este verano a Marruecos y visitará a su amigo. Punto y aparte. Ángel cogió las tijeras de gema y cortó la manga del jersey. Punto y aparte. El cisne del lago es de color blanco. Punto y aparte. En los alrededores de mi casa hay un parque donde juego con mi primo Enrique. Punto y final. Bueno, chicos. Pues este va a ser vuestro dictado de hoy. ¿Vale? Y ahora sí que sí. Nos toca escribir. Vamos a ello. ¿Estáis preparados? Acordaros que cuando diga punto y aparte ¿dónde hay que seguir escribiendo? ¿En la misma línea o cambiamos? Cambiamos, ¿verdad? Pues venga. Vamos a ello. Ramón, ¿viajará? Este verano a Marruecos y visitará a su amigo punto y aparte. Ángel Ángel cogió las tijeras de gema y cortó la manga del jersey punto y aparte el cisne del lago es de color blanco punto y aparte en los alrededores de mi casa hay un parque ¿dónde juego? con mi primo Enrique, punto y final. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya habéis terminado? Espero que sí, ¿eh? Vale, pues vamos a pasar al tercer paso y vamos a leer todos juntos a la vez el dictado. Acordaros que ahora es el momento de complementar aquello que nos hemos dejado en blanco, ¿vale? La palabra que nos falte. ¿O corregimos aquello que se haya escrito mal? Vamos a ello. Ramón viajará este verano a Marruecos y visitará a su amigo, punto y aparte. Ángel cogió las tijeras de gema y cortó la manga del jersey, punto y aparte. El cisne del lago es de color blanco, punto y aparte. En los alrededores de mi casa hay un parque donde juego con mi primo Enrique, punto y final. Ya está, ya lo tenemos, chicos. Ahora llega lo mejor. Podéis coger el lápiz de color verde que esté bien afilado y vamos a corregir el dictado. Vais a ser los nuevos profesores. Tranquilamente, corregís el dictado y muy importante, fijaros en los fallos, ¿vale? Es importante fijarse en los fallos que hayáis tenido y repetimos por detrás las palabras que tenemos mal, ¿vale? Voy a dejar aquí copiado el dictado y vosotros podéis ir más despacito, ¿vale? Si queréis dejarlo en la pausa y comprobáis. No hay prisa, ¿vale, chicos? Aquí está el dictado. Fijaros en los fallos. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ha dado? ¿Bien? ¿Habéis tenido muchos errores? ¿O poquitos? Bueno, no pasa nada. Lo importante es haberlo hecho y estar pendiente de los fallos que tenemos para que la próxima vez no nos pase. Bueno, chicos, os mandamos muchos besos todos los profes. Gracias, os queremos un montón y tenemos muchas ganas de volver al cole y de veros y estar juntitos otra vez, ¿vale? Un beso muy grande.